En esta oportunidad queremos hablarle a la comunidad sobre los espacios de participación social en salud que tenemos en el municipio. A través de la política de participación ciudadana liderada por el Ministerio de Salud de la Administración Municipal tratamos de fomentar en los ciudadanos este derecho a participar de diferentes espacios. Uno de ellos es el COPACO, el Comité de Participación Comunitaria. Es un comité donde está regido por los entes principales de la Administración Municipal donde podemos decir lo que sentimos, plasmar lo que podemos hacer. Lo fácil y atractivo que sería que todas las personas del municipio se enteraran de todos los proyectos que tiene el municipio como tal. De las entidades que participan en dichos programas y que nos veamos activos a la hora que nos necesiten. Yo le hago un llamado a los líderes y a la comunidad en general para que participen de estos programas que son tan importantes para ustedes como para mí. Yo que hago parte activa de este comité los invito para que participen, para que vean todos los proyectos que se hacen, cómo se habla de todas las necesidades de la salud y que todos los interesados somos la comunidad en general. Otro de los espacios de participación comunitaria son las vedurías en salud. Esta veduría fue constituida en el año 2020 con el objetivo de hacer control social a los programas y proyectos que se ejecutan en el municipio con todo lo que tiene que ver en la salud. Son ocho líderes que están ejerciendo este control social a programas como el plan de intervenciones colectivas, el convenio de oferta o de prestación de servicios de salud y en este momento le hacen seguimiento a toda la remodelación del servicio de urgencias. Donde podemos ejercer todas estas cuestiones que tienen que ver con la gestión pública y los proyectos que se generan en el hospital y en la parte de salud. La veduría en estos momentos ha desarrollado varios procesos tendientes a fortalecer todos estos mecanismos de participación y de ejercer un control social en representación de toda una comunidad. Por esto es importante entonces invitar a la comunidad a que se apodere de estos espacios y puedan ejercer ese derecho que como ciudadanos tienen a participar, tanto de la formulación y digamos programación de programas y proyectos como hacer esa veduría o ese control de la ejecución de los mismos, tanto los recursos digamos financieros como todo el seguimiento a las actividades que se ejecutan.